Música Vamos a hacerlo como que aquí no pasa nada Si fueses un libro yo paso las páginas Y espero que estés envenenada Porque verte tu cara es una mierda y una jarta Aquí no pasa nada, me dice el Seattle Aquí no pasa nada, quien no pasa, eres tú Cállate en la puta boca, tengo mi virtud En mi parrafada he comprado tu primera taúd Yo solo escucho a los cicatriz Yo paso de todo y también te paso el piz Ni quien que no puede ni por eso ya le doy Ese capo creía que venía una batalla, no te doy Cállate que estoy en el parque, yo vengo a joderte Vas a verme con mi arte, no me hables de Spitz Porque tú tenías tanta necesidad por ella que te llamaron Paul Walker A mí me llaman el Wellington Sabes que tú eres un campeón Dicen que no soy atún, soy ese capo Y me follan los toyacos haciendo el otro guapo A ti no te llaman el Wellington Tienes al diablo delante A ti te llaman el esquizofrénico Escucha mis lésicos ¿Has visto? Yo tengo mérito Vengo a ganarte con Barque y con todo mi ejército Joder, me ha jodido más el timpano tío Si fuese un diablo sería primo mío Dicen que no pueden ir por eso este punky Pa' enseñarte a rapear y hacer cosas de Saltimankis De Saltimankis, qué bueno es Oye loco mirale Cómo viene para hacerlo la perra ¿Has visto cómo se encierra? Me tira de Saltimankis, das un salto y haces terremoto en tierras Hago terremoto en tierras Y no oílo bien las palabras porque voy todo ciego Te pongo a cuatro, tronco como una perra Y después digo tranquilito ese ego Bastos ciegos, mira cómo viene ya sin nivel de la once Bebe los cartenes en los que vives Cállate, yo vengo para darte igual de libres Puta, esto es rap, tú das lo que recibes Yo doy lo que recibo Entonces, darme odio que yo el amor no lo consigo Esta es una madre por esa reina agresiva No te pongas nervioso conmigo, prima Ey, yo te suelto palas, el amor no lo consigo No triunfas en el amor, viene consigo en esa cara Cállate, yo tengo arte que te ampara Puta, no me enseñes la cruz, dame la cara Tiempo, tiempo Vale, vale, vale Buena batalla, chavales, jurado Me la vas en tres, dos, uno Se lo lleva Menzi, ruido para escapo Bueno, todo el vídeo